Llega Javi Rey a la cuerda interna de este tercer repechaje con el piloto de rectificación de Salver y el polio de las placas. Ezequiel Rod con el Tato García López y con Fabián Colturi, Bernada. Allá está la máquina de Jumlu, con Fried, con Duelle, con Marco. Se ven bien los muchachos de la tercera fila. Se va a largar, largaron. Con árboles neumáticos, distribuidor oficial, Pirelli. El Tato, el Tato, el Tato por afuera de Ezequiel Rod, quiere el Tato. ¡Ay, se apoya Ezequiel los dos al trompo! Mirá cómo esquiva Colturi, genial. Le pega a Duelle, saca las máquinas, saca el Tato, saca Ezequiel que quedó cuarto. Y Valen Jumlu salta a la segunda ubicación y el dedo rego, créame, que es el que manda. Acá viene el petizo Fabián Rubén Colturi, que lo refleja, lo mantiene intacto. Pasa Colturi, pasa Jumlu, pasa a Cable Ray y Ezequielito va a la caza. A la máquina de Juan Iscaferro, el Tato, vaya repuesto de buen trabajo, viéndose desde atrás el puntero de Colturi. Mirá cómo vengo, Bernada. Mirá cómo vengo por el intermedio, pisando fuerte. Viene Fabián Rubén Colturi, nueva vuelta de carrera para él. Ahora vale el Jumlu. Y Ezequielito que lo corre. A la salida de la curva, cuatro reyes, el nuevo tercero. El tirón del empolio de la flaca va en búsqueda de Valen Jumlu. N distribución es todo para tu construcción con el más amplio stock y el mejor precio. Viene rápido Colturi, no se le puede acercar Jumlu. Sí, se le acerca, sí, y el rota Jumlu. Acaban los amigos a luchar la segunda ubicación. El cuarto rey, el Tato, Caper, después de la máquina de Sartori, luchando con Gunderley. Vamos a la recta opuesta con Colturi. Vamos a la recta, sigue cargando Valen Jumlu con el Sequelito Rot, que ya lo tienen en la mira. Viene el ex múltiple campeón de la categoría para entrar en la última vuelta de carrera. Va Colturi, va Valen Jumlu con el Sequelito Rot, va Javi Rey. Algo más va a hacer el Sequelito, no se va a quedar ahí. Le va a tirar un autazo, vio. Van a la recta opuesta en la lucha por la segunda ubicación. Se desacomodó el Sequelito y la carrera está terminada. Va a ganar Colturi, Bernat. Va a ganar el piloto rectificaciones al verde. Ganó, ganó Colturi. Segundo, chido, tercero, señor Rot, con re, cuarto y ca partito.